Aquí está el pueblo de Dios, venciendo a Satanás. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros somos el pueblo de Dios? Gloria a Dios, pues entonces vamos a ponernos de pie. Y con mucho gozo, que se escuche. La verdad que se escuche allá en el cielo, vamos a cantar ese coro. Aquí está el pueblo de Dios. Gloria a Dios, es un amor que yo he hecho. La verdad que se escuche allá en el cielo, vamos a cantar ese coro de Dios. La verdad que se escuche allá en el cielo, vamos a cantar ese coro.